Es Esperanza Aguirre a las puertas de la Fiscalía General del Estado este mediodía ha denunciado la filtración que ha hecho una web de su declaración de la renta del año 2013. Según esta publicación, la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid había ganado ese año 369.000 euros trabajando para una empresa de cazatalentos. También 5.000 euros en juegos de azar que la presidenta del PP madrileño ha explicado que se deben a un premio literario. Es la primera vez en la historia que se publica la declaración de la renta de un contribuyente agravada en este caso por el hecho de que estamos a tres días de unas elecciones. Esto es un atentado a la seguridad jurídica en España. A mí que se publique mi declaración de la renta lo que demuestra es que soy capaz de ganarme el sustento en la vida privada bastante mejor que en la administración pública desde el punto de vista de la retribución. Que todo esto son rentas de mi trabajo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra ha anunciado también una denuncia ante el Ministerio de Hacienda. La agencia tributaria ya ha abierto una investigación. Hacer un llamamiento a preservar la seguridad jurídica. El que en España puedan publicarse las declaraciones de la renta de los contribuyentes que como en mi caso han pagado hasta el último céntimo de la renta y del IVA en cantidades verdaderamente impresionantes. Que no han recibido un duro de dinero público a pesar de que yo podría estar en el Consejo Consultivo como saben ustedes y están mis dos predecesores Joaquín Leguín y Alberto Rúdica Yardón pues me parece que es algo que no puede quedar así. Aguirre ha señalado que el presidente del gobierno conocía ya la denuncia y que los funcionarios que han filtrado los datos deben ser penalizados. Gracias.